Por ejemplo, este caballero ministro de Troleo, Tareke Laizami, afirmó que la explosión en la refinería de Amway fue realizada con un misil a larga distancia desde un dron o una embarcación y es un ataque terrorista. Pero, a su vez, los trabajadores de la refinería dicen que el problema no es así, que es una sobrecarga por falta de cuidado en los equipos. ¿A quién le hacemos caso? Al sentido común. ¿Qué te dice el sentido común? Tú pusiste a un gobierno socialista a administrar la mayor reserva petrolera del planeta, a administrar el país que tenía el segundo complejo refinador del planeta. Por supuesto, este proceso socialista destruye absolutamente todo. Venezuela ya no extrae petróleo y acabó con el sistema de refinería hasta la última pieza. ¿Por qué lo hacen? Porque para eso está. ¿Cómo lo explican? Mintiendo de la manera más descarada. Y ese es el resultado, pues. Venezuela destruida, toda la estructura petrolera de Venezuela y de parte de la refinería totalmente destruida debido a una muy eficiente labor para la destrucción. Continuidad del legado de Chávez en el proceso de acabar con el país piedra a piedra. Los grupos ecologistas... Bueno, esto de Amway hace cuánto que venís avisando que las cosas no están funcionando, que en cualquier momento va a ocurrir un desastre. Recuerdo que hace bastante tiempo que lo venís viendo. Y seguimos con la increíble suerte de que este es un país bendito. Este es un país bendito. Este es un país bendito y otra otra parte increíble de todo esto, ¿no? La otra vez que voló un pedazo de Amway, el desastre pudo haber sido realmente impresionante, increíble. Esta vez que vuela otro pedazo, el desastre sigue siendo reducido y pudo haber sido realmente increíble. Debido a toda esta cantidad de situaciones, tenemos la bendición de que, y esperemos que no suceda, no ha ocurrido el derrame del buque Navarima. Entre otras cosas adicionales, tenemos una cosa que se suma a eso. Tú sabes que debido a la cantidad de perfectos, a la cantidad de desastres, es decir, a la gerencia socialista, muchas veces las gandolas cisternas que transportan combustible van rodando con lo que nosotros llamamos cauchos lisos, cauchos que no tienen ningún tipo de dibujo para poder sustentarse de la manera correcta de la vía. Y muchas veces, muchas veces, que es increíble, no están rodando con sus cauchos completos. Esas unidades que traen regularmente ruedas dobles, muchas veces no las tienen, nada más tienen un par. Entonces, todo eso está sucediendo. Y cuando han habido recientemente, que se han incrementado mucho, las voladuras de camiones de estos, porque sufren accidentes en las autopistas, el número de víctimas se reduce al chofer y a alguien más. Increíble. Eso es lo que sucede en este país, dentro del caos impresionante, dentro de esta explosión del sistema de refinería y distribución de combustible que está protagonizando el chavismo, hasta en eso tenemos una bendición en cuanto a vidas. En cuanto a estructura, no va a quedar piedra sobre piedra cada día que el proceso socialista sigue. Es que ha sido increíble que no haya habido víctima que hubo. Bueno, no se sabe si el número de víctimas es bajo, ¿no? Si el número de víctimas lo pueden ocultar. Y recuerdo que hay una cosa aquí que es muy importante, que hay hambre, hambre. Entonces, si son obreros, ellos pueden llegarle directo a la familia de esos obreros y solucionarles algún problema y esa gente permanece en silencio y esa víctima no ocurrió. El asunto es que pasa cuando el número de víctimas se hace grande. Ahí sí hay alguien que no quiera aguantar el silencio y quiera decir algunas verdades. Pero mientras puedan manejar la situación con lo que nosotros, lo que se denomina aquí en Venezuela, un bozal de arepa, lo van a hacer. Entonces, no sabemos si de verdad cuál es el número de víctimas, si las hubo, y no se sabrá. También sigue el problema del hundimiento del petrolero. ¿Eso todavía no han hecho nada? Nada. Todavía no han logrado los acuerdos. Como hablábamos la semana pasada, Eni tocó la puerta de PDVSA. Dicen a PDVSA, mira, nosotros tenemos la capacidad. Y Eni está pidiendo que los Estados Unidos le confirme que no serían víctimas de saciones ni ella ni sus contratistas en la labor. El juego está trancado allí hasta que PDVSA dé por lo menos la buena pro para que se note la urgencia y le den la oportunidad a Eni de hacer el transbordo. También hay una cosa con respecto a por qué el gobierno no quiere que Eni lo haga. El gobierno quiere quedarse con la gesta, quiere hacer que sea ella. Entonces, que fue el gran PDVSA. Lo cierto es que si, mira, si estuviésemos hablando de la PDVSA de hace 20 años, PDVSA, una industria, una empresa que llegó a ser la segunda petrolerora más grande del planeta, más poderosa del planeta. Por supuesto, esto es un paseo. La capacidad técnica, la capacidad profesional de PDVSA, aparte de que seguro que nunca hubiese llegado a esas condiciones, más bien eso ocurre en otro país y se hubiese acudido a PDVSA para encontrarle soluciones. Pero lo que queda de PDVSA es ridículo tan solo pensar en plantearse que de la empresa puede encontrarse la solución a ese inmenso problema. Quizá el gobierno está buscando la manera de conseguir alguna estructura que pueda maquillar, taparear y poder decir que fue PDVSA, aunque sea una contratista gringa, pero poder decir que fue PDVSA quien lo hizo. Para colmo, el ministro de Industria y Energía de Trinidad y Tobago dijo que un grupo de expertos del país abordaron el carguero y que después de una inspección no encontraron indicios de que pudiese llegarse a un hundimiento en lo inmediato. Es raro. Es raro. Es raro. Son declaraciones más de corte político que también vienen a calmar un proceso de efervescencia que vive en Trinidad. Un proceso que, en dado caso, trae dos vías. El proceso de efervescencia que vive en Trinidad hoy se monta en lo que es el barco, pero en Trinidad hay un gran proceso xenofóbico hacia la gran cantidad de venezolanos que han tenido que huir hacia la isla. Y Venezuela, que ha sido receptora de cualquier cantidad de trinitarios durante años en cada una de las múltiples crisis que ha vivido ese país, hoy los venezolanos lo estorbamos, como estorbamos en muchísimos países. Y ese malestar inmenso que hay en Trinidad con respecto a los venezolanos y a todo lo que significa Venezuela, tenía hoy el nombre del buque, ¿no? Estas semanas ha tenido esa urgencia y el daño ecológico que representaría para las costas de la isla. Entonces, esta declaración tiene ese punto, el punto de intentar bajar la temperatura con respecto a todo lo que significa Venezuela dentro de Trinidad. Bien.